claves para un matrimonio exitoso es posible eso existe eso matrimonio exitoso dice la palabra porque el marido es cabeza de la mujer así como cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas nos dice ahí en todo en todo maridos escúcheme bien los maridos están los maridos levanten la mano los maridos maridos amar a vuestras mujeres a una sola aquí está en plural refiriéndose a muchas parejas no no vaya a ser que usted piense amar a vuestras mujeres no porque hoy dicen que hay siete mujeres para cada hombre pero eso no es para ti para ti hay una sola bien amad ok amad a vuestras mujeres así como cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpo el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne de su hueso por eso dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto a cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer donde están las mujeres donde están las mujeres y si la mujer respete a su marido vamos a seguir no oigo amén ahora ok vamos a orar esta es tu palabra bendícela señor santificala en esta mañana y habla tu pueblo habla tu iglesia que al hacer este acto estos votos esta renovación sea real no sea ficticia no sea una ceremonia más sino que hoy se ha ratificado este pacto delante de ti porque es lo que a ti te agrada es tu creación es lo que tú instituiste desde el principio y te damos gracias por el matrimonio gracias por el amor conyugal porque es una bendición señor cuando tú eres el centro de nuestro matrimonio bendice a tu pueblo en esta mañana oh padre te damos gracias gracias por el amor de dios que sobrepasa todo entendimiento humano que cubre nuestras vidas en un mundo de pauperado en un mundo frío en un mundo desenfrenado en un mundo donde nadie quiera nadie donde todo el mundo Señor se desprecia un mundo de violencia de odio de contiendas y de pleitos de divorcios de infidelidades de adulterios de fornicación de lascivia de lujuria tu iglesia hoy se levanta para renovar votos delante de ti y sabemos que todo lo podemos en cristo que nos fortalece sabemos que con cristo es posible oh señor vivir la vida matrimonial disfrutar del matrimonio en bendición en armonía padre en el nombre de jesús amén y amén puede sentarse denle un aplauso fuerte al señor fuertes aplausos vamos existen claves para el matrimonio existen claves pasos para usted experimentar y vivir armonía matrimonial con su cónyuge existen principios pero no pasos no hay un sistema que nos pueda llevar a vivir un matrimonio estable bendecido y fructífero no existe un método porque el matrimonio es una experiencia constante diaria el matrimonio es una experiencia que solo se da en la vida y dios realmente nos deja para que experimentemos ahora bien vivimos en un mundo donde el matrimonio ya es un acto arcaico fuera de lugar fuera de tiempo de hecho muchos muchos han sacado su chiste su broma acerca del matrimonio porque hay mucha gente que no cree ya en el matrimonio hay mucha gente en este tiempo posmoderno que no cree en el matrimonio ve el matrimonio como una utopía ve el matrimonio como una falacia ve el matrimonio como algo que no es real no existe hay tanta gente herida hay tanta gente que ha sido herida que piensa que el matrimonio no es posible te dicen pastor por experiencia yo sé que el matrimonio no funciona yo tuve mi experiencia y yo creo que eso está ya eso no existe eso fue en otro tiempo en los tiempos de mi abuelito de mi tatarabuelo en los tiempos de mis padres donde sí había cierta cierta seriedad había otros principios otros valores pero ya eso no existe en este tiempo pastor por otro lado vivimos en un mundo open mind mente abierta donde los conceptos que se manejan hoy por la psicología por la sociología es que simplemente no hay que casarse oficialmente con una persona para amarla no hay que mantener un compromiso serio para amarla si lo más común lo más normal es la fornicación las relaciones promiscuas las relaciones prematrimoniales que se una la persona a la otra y que como los animalitos vayan y tengan relaciones eso es lo que se usa hoy eso es lo que usa el mundo postmoderno hoy pastor actualícese eso es lo que le enseñan a los niños dándole un libro de sexualidad antes de tiempo eso es lo que le enseñan a los jóvenes eso es lo que sus hijos aprenden en internet eso es lo que la sociedad postmoderna maneja los políticos los psicólogos los sociólogos los que tienen que dictar la moralidad los que tienen que dictar principios sociales los que tienen que enseñar y guiar al pueblo a las personas los que dictan la política también son de mente abierta te dicen bueno pastor usted es más conservador la iglesia es más conservadora la iglesia es diferente pero ellos creen que puede ser así que la fornicación es muy normal de hecho los jóvenes tenemos que tener sexo para conocernos como si tener sexo eso fuera a garantizar una relación estable una relación duradera una relación buena una buena relación según las estadísticas la mayoría de las parejas jóvenes que tienen sexo ya después no vuelven más porque el sexo no es la esencia del amor el sexo no es todo y el sexo es lindo el sexo es bueno el sexo es maravilloso ¿cuántos dicen amén por esto? no, es un amén pálido y el sexo es bueno es una bendición de Dios ¿sí o no? Dios lo creó es una expresión es una sensación de placer cuando usted la vida sexual es linda pero con la persona que usted ama en las bases del amor cuando el sexo está fundado en las bases del amor no en una aventura no en un deseo pasajero no en una pasión pasajera tampoco no en un deseo lujurioso porque eso es vacío al final la gente cambia de sexo cambia de estilo de su vida sexual porque se cansa de eso simplemente de tener aventura de tener experiencias que para nada funcionan y mucha gente hasta dice quiero quedarme solo quiero quedarme sola porque mi experiencia con las mujeres no ha sido buena mi experiencia con los hombres no ha sido buena es posible el matrimonio es posible o esto simplemente es ficticio esto simplemente es un espejismo o Dios se equivocó cuando creó esto se equivocó Dios de hecho mucha gente ha sacado chistes yo trae unos cuantos chistes aquí sobre el matrimonio la única guerra en la que se duerme con el enemigo es en el matrimonio se duerme con el enemigo al lado otros dicen el matrimonio es una situación por la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ningún hombre espera lo que obtiene otros enseñan el matrimonio es un proceso por el cual la media naranja se convierte en un medio limón al principio la media naranja que lindo todo muy lindo hasta que dice usted lo que es un limón lo que tengo al lado mí es un ácido otro dice después del desayuno el esposo dudoso le pregunta a su esposa mi amor si yo me muero tú llorarías por mí ella le responde claro mi amor si tú sabes que yo lloro por cualquier cosa déjame no preguntarle eso a la pastora no voy a hacer que me saca con una dice otra mi esposo habla desde el más allá alguien le pregunta se murió se no es que duerme en otra habitación alguien dijo el hombre no está completo hasta que se casa después está terminado alguien dijo también un hombre exitoso es aquel que hace más dinero que el que su esposa pueda gastar una mujer exitosa es aquella que pueda encontrar un hombre así y este es mío bueno no es mío este me lo sé yo hace tiempo se dice que la mujer llora en la ceremonia anuncial no es así mujer llora dice que el hombre llora después y el último dice que si no fuera por el matrimonio los hombres andarían por la vida pensando que no cometen errores la gente se ríe y esto es como una ironía la ironía de la vida la gente se ríe de eso pero es la realidad es lo que está pasando hoy es lo que está sucediendo ¿existe un matrimonio bendecido? ¿puede existir un matrimonio bendecido? ¿cuantos creen que puede haber un matrimonio bendecido? ¿cuantos creen que puede haber un matrimonio de éxito bendecido bajo los principios y los valores de la palabra de Dios? ¿cuantos lo creen? bueno pastor pero usted no entiende yo fui herido ella me hirió las cosas que me hizo las cosas que me ha hecho tenemos que bajar un poco en ese orgullo tenemos que descender un poco ese orgullo y entender cuáles son los principios y los valores que Dios ha establecido en su palabra para que el matrimonio funcione Satanás ha creado patrones sociales para destruir la familia ha puesto a pensar a los políticos a los sociólogos a los psicólogos para que tome auge tratar de igualar al hombre con la mujer hoy hay una competencia entre el hombre y la mujer por haber quien es más fuerte quien es más grande quien es más audaz quien es más hábil quien es más inteligente quien gana más dinero quien trae más dinero a la casa hoy nos han hablado de la igualdad del hombre y la mujer y no estamos no somos no estamos discriminando a la mujer ni al hombre tampoco pero hoy hemos tratado de igualar al hombre con la mujer hay una competencia y no hay una diferencia en condición no hay una diferencia en posición pero si hay una diferencia entre el hombre y la mujer en funciones Dios los creó con funciones diferentes el hombre tiene sus funciones como hombre como Dios le creó y la mujer tiene sus funciones en el matrimonio cada uno tiene su papel a desarrollar en el matrimonio pero hoy hemos querido igualar que hay una competencia entre el hombre y la mujer y el hombre y la mujer no son iguales el hombre come más que la mujer tiene más músculos que llenar sus huesos son más largos sus músculos son más largos el hombre come mucho más la mujer es más inteligente no dicen eso yo no sé donde están las mujeres aquí a ver pero dicen que las mujeres tienen un sexto sentido y es verdad que lo tienen ellas tienen una intuición diferente ellas se dan cuenta de cosas que tú y yo no nos damos cuenta no nos percatamos de muchas cosas ellas son detallistas ellas llegan a los lugares miran saben observan cómo están las cosas dónde van las cosas nosotros no los hombres entramos y ya y ella viene y después te dice mi hijo que viste en esa casa y yo qué sé yo yo entré allí saludé a la gente y me fui sí pero viste que lindo ese cuadro yo no vi cuadro ninguno porque la mujer es de detalle de pequeños detalles la mujer es observadora la mujer conversa más tiene 53 mil palabras para gastar diariamente el hombre tiene 28 mil palabras para gastar en el día cuando él llega quiero sentarse a leer el periódico a ver la televisión ella quiere hablar y ahí es donde tienes que respirar profundo y decir la voy a escuchar la voy a escuchar la voy a escuchar si la estoy escuchando la estoy escuchando habla hija habla hija mía pero son diferentes el hombre y la mujer son diferentes la mujer come menos hay mujeres que comen queso pero bueno la mujer come menos la mujer come menos la mujer come menos sus músculos son más pequeños sus huesos también nunca la mujer podrá igualar al hombre en fuerza por más que vayan al army y cargue el ladrillo y se pongan así un poco no puede igualar al hombre el hombre es más fuerte el problema del hombre es cuando ve una jeringuilla delante de él o cuando va al dentista o cuando ve una cucaracha estamos aquí es decir que son diferentes no podemos igualar a los dos porque dios les creó diferente y eso es lo lindo del matrimonio que por los opuestos se atraen que dos personas diferentes con caracteres diferentes temperamentos diferentes aleluya pueden armonizar pueden llegar a amarse si fueran iguales no pueden amarse si fueran iguales no hay empatía si fueran iguales no funciona dios los creó diferentes cuantos pueden aplaudir al señor son diferentes en todo pero pastor como dos personas diferentes pueden relacionarse y son diferentes hasta en temperamento dios no va a unir un sanguíneo con otro sanguíneo porque no hay quien vive en esa casa dios no va a unir dos coléricos ni dios va a unir dos flemáticos porque imagínese usted todo el tiempo fuera cariño alcánzame el plato y ella voy aquí va el plato la cuchara voy dos flemáticos tampoco pueden ser dos melancólicos se pasarían todo el tiempo llorando se ponen a ver algo en el televisor entonces que hace dios dios conecta a un sanguíneo como yo con una flemática y el flemático tiene sus virtudes tal vez el flemático es más lento pierde oportunidades pero el flemático es más calculador piensa más las cosas no se lanza antes de pensar el sanguíneo no el sanguíneo aprovecha las oportunidades pero a veces se le va la mano porque el sanguíneo se tira por el barranco para abajo y cuando va gritando dice Moraima Sálvame y el melancólico también tiene sus virtudes el melancólico tiene sus virtudes también dice que los melancólicos son muy inteligentes y los coléricos también lo único que es colérico se pone bravo fácilmente me voy de aquí deja irme para no pecar porque me bajo de la cruz ahora mismo y si yo me bajo de la cruz y quien dijo que tú te subes a la cruz es que se subió a la cruz fue Cristo aquí nadie se ha subido a la cruz solo Cristo apláudele fuerte al Señor entonces ¿cuál es el punto pastor? ¿cuál es el punto? que tiene que haber un balance diga conmigo balance para que el matrimonio funcione tiene que haber un balance cada uno saber cuál es su función cuál es su papel el hombre es cabeza de su casa dice la Biblia el hombre representa su casa su familia el hombre tiene que tener iniciativa el hombre es el que provee a su casa provee el sustento de su casa el hombre es la cabeza el líder espiritual de su casa el hombre es el que ora el que lee la Biblia el que lee la palabra el que le da una palabra profética a su esposa el que le habla a sus hijos le habla a su familia es aquel que reúne a la familia para orar juntos para tener un altar familiar para juntos compartir la palabra para juntos si le vas a aplaudir apláudele al Señor a la mujer le gusta que el hombre tenga iniciativa a la mujer le gusta que el hombre sea hombre no quiere flojito al lado de ella quiere saber que tiene un hombre al lado de ella un hombre que la representa que trae el sustento a su casa que no está ahí nada más tampoco para traer un cheque vaya el cheque no suena así cheque ¿qué es eso? a la mujer le gusta ser representada bien representada tener un hombre al lado hoy las mujeres nos han aventajado la iglesia hoy las mujeres oran más ayunan más hoy las mujeres se congregan más hoy las mujeres interceden más hoy las mujeres sirven más hoy las mujeres hacen más hoy las mujeres predican más hoy las mujeres más las mujeres más hoy en la iglesia El hombre se ha quedado rezagado Y tú eres el líder espiritual de tu casa Dios te puso como cabeza en tu familia Dios te puso para que tú seas el guía Dios te puso para que cumplas tu función, tu rol Si vas a aplaudir al Señor, apláudele bien fuerte Fuente ese aplauso para Dios Y la mujer es la ayuda idónea Es lo que Pablo dice Que la mujer es la ayuda idónea La mujer está para levantar a su esposo No para hundirlo La mujer está para en los momentos difíciles De la economía de este país Los momentos difíciles por los que se pasa En este país que destruye matrimonio, familia A todo el mundo, disuelve todo En este país tu esposa está para apoyarte Está para ayudarte Está para orar por ti Está para decirte mi amor Vamos a salir de esta crisis Mi amor vamos a salir adelante Mi amor no nos vamos a quedar donde estamos Mi amor tenemos un Dios poderoso Vamos a orar Mira la palabra dice Dios dice en su palabra Alguien puede aplaudir al Señor Si le vas a aplaudir apláudele fuerte Ella es la ayuda idónea La sociedad por un tiempo fue machista Nosotros que venimos del mundo hispano De Cuba y de México En Cuba la gente son muy machistas los hombres Y en México son los machos mexicanos Hola hermano Soy macho mexicano Y por un tiempo el machismo Nos hizo daño Si o no Mucho daño Pero ahora la sociedad se ha ido al otro extremo El extremo del feminismo Feminismo ¿Qué es el feminismo pastor? Donde la mujer puede pararse delante del hombre Y decirle no No te necesito No me hace falta Yo gano dinero como tú Yo aporto a esta casa igual que tú Y no es que la mujer no trabaje No aporte No ayuda a su esposo Pero ese nivel de arrogancia De competencia De competitividad entre los dos Ese nivel de enfrentarme a mi esposo Y yo decirle Es una falta de respeto Pablo dice respete a la mujer a su esposo Eso de decirle no Porque yo también Yo puedo desafiarte Yo puedo llegar a desafiarte A ti también Yo no te necesito Esas mujeres mueren Mueren solas En este país Se quedan solas Se quedan solas Porque Dios quiere Que haya Que cada uno se respete Diga a quien está a su lado Que haya respeto Diga conmigo respeto Cada uno se respete Cada uno en su lugar Cada uno en su posición Tiene que haber respeto mutuo Tiene que haber consideración mutua No te puedes creer mejor que el otro No puedes ser orgulloso No puedes creer que tú Y muchas de esas mujeres Mueren solas Por eso dice No quiero ningún hombre al lado de ellos No es que ningún hombre Te te acerca Ningún hombre quiere estar al lado tuyo Porque cuando Tú desafías al hombre Entonces el hombre se planta El hombre dice Nah Pero a mí ninguna mujer me gobierna Entonces el espíritu de Jezabel ¿Y quién era Jezabel? Jezabel era dominante Autoritaria Jezabel Era manipuladora Usaba sus lágrimas de cocodrilo Para convencer a Cap Pero si hay Jezabel Es porque Hay a Cap También Mira Nadie dice A mí ahora Si existen Jezabel Es porque existen a Cap Hombres que permiten eso Y al final Jezabel se cansa De tener un hombre Que es una marioneta De tener un hombre Que ella lo mueve Como ella quiere De tener un hombre Que ella lo manda a callar En público Cállate tú Que tú no sabes hablar Aquí la que está preparada Para hablar soy yo O le dice Ven Y va Sumiso Eso no es bueno Eso al final Va a fracasar Y en un pastorado Igual Un pastor Donde la mujer lo gobierne Eso es lo más feo que hay Porque dice la Biblia Que el pastor Es cabeza De la iglesia El pastor Que no sepa Gobernar su casa No puede gobernar la iglesia El punto es No es machismo Pero tampoco Exagerar Y llevar las cosas A convertirte en Jezabel Pero tampoco El machismo Es exagerado Donde el hombre Maltrata a su mujer De palabra El hombre Maltrata a su mujer Porque cree Que es su esclava Y le dice Isaura Ven para acá ¿Se acuerda de Isaura? No le ponga Isaura A su hija Entonces es así Tiene que haber un balance Tiene que haber un equilibrio Dios quiere llevarte Un equilibrio Donde haya respeto Donde el amor Sea lo que prevalezca Donde los principios De la palabra Sea lo que prevalezca Hay hombres Que son muy buenos En muchas cosas Hay hombres Que son buenos Para los negocios Hay hombres Que son buenos Para muchas áreas De su vida Pero en el matrimonio Son un fracaso Y Dios no quiere eso Dios quiere hombres De Dios Que no maltratan A su esposa Que no son machistas Pero son verdaderos Hombres de Dios Que saben amar A su esposa Que saben cuidar A su esposa Que saben cuidar Su familia Que saben Vedar por su familia Por su casa Por su familia Alguien puede aplaudir Al señor Iglesia Si le vas a aplaudir Apláudele fuerte ¿Y cómo se logra esto? Los principios De la palabra De Dios Hay unos momentos Hay momentos En los que ustedes No se van a entender Hay momentos Donde la comunicación No va a ser fluida Entonces cuando No te entiendas En algo Tienes que parar Y tienes que decir Vamos a la palabra ¿Qué dice Dios En su palabra? O vamos a orar O deje este tema Para después Pastor Pero hay que tomar Una decisión No podemos esperar Después Entonces vamos A la palabra ¿Qué es lo correcto? ¿Qué dice Dios Que es lo correcto Aquí que se haga? ¿Qué dice Dios En su palabra Que tenemos que hacer? ¿Qué dice Dios Que hay que hacer En su palabra? A ver No te veo aquí conmigo Conéctate conmigo ¿Qué dice Dios Que hay que hacer En su palabra? Matrimonio perfecto No existe Claves Tampoco existen claves No te voy a dar claves Porque no tengo claves Ninguna El matrimonio Es una experiencia diaria Tú conoces a tu cónyuge Cuando te casas con él Puedes estar un año De novio Y hay que estar un año De novio Por lo menos Para conocerla Bien Y conocerlo ¿Eh? En ese tiempo Todo es muy lindo El anillo Los anillos Anillos Pastor ¿Eso se usa todavía? Sí Anillos Los cristianos lo usamos ¿Cuántos tienen anillos? A ver Si yo tengo anillos Mire su pastor Tiene anillos Yo tengo anillos Yo soy un hombre Comprometido Donde quiera que llego Digo no Está aquí Está aquí Mira Cuando hay un demonio Eso por ahí Que se presenta Que quiere ver Sonsacame Le digo hola Hola que tal ¿Cómo estás? Estoy bendecido Mira Estoy bendecido Estamos aquí Y en el noviazgo Todo es lindo Usted regala anillos Regala flores Ella dice Mi príncipe azul Que lindo El señor me ha dado Un príncipe azul De lo más lindo Y él dice La princesa Diana Que linda Pero yo quiero decirte Que tú conoces A la persona Que tienes a tu lado Cuando te casas Y vas a vivir Bajo el mismo techo Con esa persona Donde esa persona Te va a ver Tal y como tú eres En tu carácter En tu temperamento Como tú eres Y en tu físico también Y los defectos Que tú tienes Las canillas Que yo tengo Mi esposa me las vio Cuando yo Nos casamos Si Cuando tú te pongas Ahí los carzones Eso Pata larga Y la sierva Te vea Ay Dios mío Santo Gloria a tu nombre Pero yo lo quiero Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Vea acá Vea acá Te amo Te amo Usted sabe la anécdota De De la Meso Soprano Que estaba cantando Y vio un hombre Un hombre se enamoró De ella Ella cantando Una voz bella Espectacular Dice que el hombre Ahí dijo Que lindo Canta La quiero para mí Quiero que sea mi esposa Dice que Bueno Tuvieron una relación Se casaron Se conocieron Y cuando se casaron Que fueron para la luna De miel Ella llegó Y se quitó En la pierna Plástica Que traía Le hizo así Al ojo Un ojo Que traía Artificial Tomó un vaso En el agua Y el hombre así Después le hizo así A la aventadura Postiza En otro vaso Bluk Y el hombre Y el hombre le dice Mija Canta Canta Por favor Cántame Por favor Canta Ahora lo que quiero Es que me cante Si le va a aplaudir Al señor Apláudele fuerte Cántame Porque me lo estiraron Porque me lo estiraron más Si me hicieron así Óyeme Yo uso el siete y medio Pero tengo que comprar El ocho Por el dedo Una medida más Imagínense usted El ocho Por el dedo Dichoso dedo Mi mamá Dios me la bendiga Y me dio unas piernas Que Ay mami Vieja Y mi padre Acabó conmigo Con las piernas Estas Un adn De esos raros Que traía yo Pero Cristo me encontró Si le vas a aplaudir Apláude Mira Porque cuando Cuando Cristo Te encuentra Te arregla Y cuando tú Encuentras el amor De tu vida No hay defectos El amor Dice la escritura Primera de Corintios Capítulo 13 Cubrirá Multitudes de errores De defectos El amor No es vanidoso Todo lo soporta Todo lo sufre Todo lo espera Todo el amor Todo lo hace Todo, todo, todo Todo, 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 todo Apláudele fuerte Al Señor Mire Usted sabe Quien es un bendecido En esta iglesia Leo Leo es un bendecido Tiene un niño Que yo le digo Sansón Por la melena Lacia que tiene Y es de él No es ningún problema Ahí todo está claro Leo Pero es que Es un hombre bendecido Y la sierva Está feliz con él No era la sierva Mírala ya Mírala Como ella quiere Su negrito Dale el aplauso Señor No, pero lo que me pasó A mí Cuando me conoció Mi esposa Ella dijo Este es hiti Y el extraterrestre Pastora me vio bien Yo era más flaquito Señor me ha arreglado bastante Ahora es que me ha arreglado bastante Digo Ahora cariño Dice que ahora Es que yo me he puesto Más elegante Más diferente Porque cuando ella me vio Que ella me conoció Flaquito Bigota que tenía yo Estilo eso Bigote No, me gustan los bigotes Cuando ella me vio Dice Dios mío Pasa de mí esta copa Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya Ah, pero yo era simpático Y me gustaba hablar mucho Por eso soy predicador Y yo me la acercaba Y la hablaba Déjalo ahí pastora Déjalo ahí ¿De acuerdo? Me acuerdo que uno de los piropos Que le dije fue Tú con tantas curvas Y yo sin freno ¿A dónde iremos a parar? Sí, 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 sí Si quieres después conversamos Los solteros ¿Dónde están? Para dar unos cuantos tips Hijo mío Que esto era un caso crítico Esto era un caso crítico Entonces es posible Claro que es posible Con Cristo Claro que es posible En los vínculos Que Dios ha establecido Claro que es posible En la palabra de Dios Por eso la jovencita No se apuren Jovencita Cuiden su virginidad ¿Qué es eso? Vigilidad Sí, su virginidad Cuídenla No se la den A cualquier impío De la calle Que lo que vienen Es a usarte A manipularte A limpiarse Las manos contigo Dios puso ese sello Ahí Llamado Imen El Imen Es un sello Que Dios puso Ahí Para que ese sello Lo quite El hombre Que te va a amar Para toda tu vida El hombre Que te va a respetar Y amar Para toda tu vida Dale aplauso Señor Escúchame No un aprovechado De la calle Que va a venir A abusar de ti Y a tomarte A robarte Lo que Dios te ha dado Pastor señorita Ya ni los ve Quieres Ya no hay señorita Ni Y no estoy hablando De las que tuvieron Una experiencia En el mundo Y ahora están en Cristo Pueden hacer su boda Bien linda Porque el que está en Cristo Nueva criatura Es la cosa vieja Pasar Si o no Pero Dios quiere que Eso sea Como él lo ha establecido Y termino con esto Si queremos que Tener un matrimonio Bendecido Aunque este tema De matrimonio Es muy amplio Tendríamos que Hablar varias conferencias Sobre matrimonio Tiene que haber Una comunicación Matrimonial Efectiva Usted sabe que hoy Hay muchos matrimonios Que aunque viven Bajo el mismo techo Se siguen comunicando Por señales de humo Uno hace una fogata aquí Otro allá Uno está en su lado Este es mi territorio En la cama también En la cama ponen una línea Una colcha O una almohada Y ponen aquí No pase No traspase Y ponen ahí Para acá nada Para ahí nada Y los dos están así Y los dos vuelven En su lado A la hora De ir al refrigerador También para la comida Van y choca los dos Usted primero Ahora usted A la hora De ir al baño Te toca Hoy no Tú No te vas a bañar No me toca hoy Problema mío No quiero Así tú no te vas a bañar Yo tampoco me voy a bañar Para ver quién resiste Más sin bañarse Qué bobería Dile que está Qué bobería Esta vida Esta vida Esta vida es tan corta Para vivir Esa Esa pérdida de tiempo Los dos bravos Se pasan tres días Cuatro días Sin llamarse Y el hombre dice No la voy a llamar Nada Para que vea Que yo si aguanto Yo resisto Yo me adapto A ella Y ella dice Yo tampoco Ya el quinto día Usted ve los dos Sufriendo Usted lo ve Que se pasan Por al lado Y Y el hombre dice Tengo que seguir Y la mujer Ay como la extraño Dile que está Asolado Qué bobería Esa Dile que Pérdida de tiempo Esa Dile la vida Es muy corta Para estar perdiendo El tiempo En esa bobería Aquí lo que hay Es que amarse Aquí lo que hay Es que Estar los dos juntos Vivir Los años De vida Que les queda El tiempo Vivir el tiempo Juntos Amándose Alguien puede Aplaudir al Señor Si le vas a aplaudir Apládele fuerte Qué bobería Esa Qué pérdida De tiempo Pero es verdad Que matrimonio Perfecto No hay Eso no existe No existe Ni el de Adán Ni Eva Tampoco Mira Eva Lo que hizo Y el de Adán Lo hizo también Pero no imposible Imposible no Mire Imposible Es una palabra Que solo aparece En el diccionario De los tontos Igual que esto Estúpidos No existen Opiniones Estúpidas Sino estúpidos Que opinan Gente que son Dicen bobería No es imposible Con Cristo Con Cristo Con Cristo Si se puede Con Cristo Cuanto cree que con Cristo Si se puede La gente que cree que con Cristo Se puede Dígame bien fuerte Porque Pablo El apóstol Dijo Todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Apláudele fuerte Al Señor Tiene que haber Una buena comunicación Entre los dos Y la comunicación Descansa En las bases De respeto La consideración Lo que tú no quieres Que te hagan a ti No se lo hagas al otro No puede haber Autocontrol ¿Qué cosa es autocontrol? Escándalo Gritería Esos hombres Que ya no le queda Una pared de chirro En su casa Para descargar La ira esa Van para la pared De chirro O sea que chirro Es lo mejor que hay Y el vecino Que está al lado Es así Si vive en un condominio Apartamento Cuidado Están lanzando duro ¿Sí? Cuando usted le pase eso Un arrebato Eso de ira Que usted tenga Busque un asadón Bueno aquí Eso no se usa Un aguataco Un asadón Y vaya para el patio De su casa Y empiece A darle Asadón O a cortar la hierba Allá afuera El sol Para que usted vea Cuando usted entre Usted va a decir La esposa La esposa La esposa le decía Arriba Arriba Barrito Estoy liquidado Lo que tú quieras Nos hemos reído Pero esto es serio La ira La ira Los arrebatos De ira Las faltas De respeto Todo eso Destruye Matrimonio Y te voy a decir Algo El divorcio Bíblicamente Solo es Por incompatibilidad De caracteres No hay divorcio Eso tienes que pensarlo Bien en el noviazgo Y tratar con la persona Porque después Es tarde Porque divorcio Solamente Entre dos parejas Cristianas Puede haber Por fornicación O por adulterio O por enviudez De ahí en fuera Por incompatibilidad De caracteres Usted no se puede divorciar ¿Cuántos años? Berky ¿Cuántos años Usted lleva con el siervo? 32 años ¿Cómo la han hecho Ustedes? A ver ¿Cómo la han hecho? No ha sido fácil Hay que darle Una medalla A usted ¿No? Y a ella Una corona No ha sido fácil Nunca será fácil Pero es que Nada en esta vida Será fácil No hay nada En esta vida Que sea fácil ¿Hay algo fácil? ¿Usted conoce algo Que sea fácil En esta vida? No será fácil Pero no es imposible Con Cristo Al timón Navegamos seguro Dale el aplauso Señor Si puede Solamente Solamente Ceder un poco Nuestro orgullo A este libro Que está aquí Ceder tu orgullo Aquí mira A lo que a Dios Le agrada La Biblia dice Iraos Pero no Pequéis No es que tú No puedas Irarte Tú puedes Irarte En un momento Puedes acalorarte Es una emoción Es una bárbola De escape En el ser humano Pero lo que tú No puedes pecar ¿Cuándo pecas? Cuando ofendes A tu esposa La hieres A veces no Cuando damos golpe Hay golpes Que son Hay golpes Que matan Más que Lo físico Que es de palabra Si vivimos Por este libro Ponemos por obra Los principios Bíblicos Lo que dice Dios Aquí en su palabra Usted va a poder Tener un matrimonio Bendecido Mi esposa Y yo También hemos tenido Momentos De desacuerdo Pero usted sabe Que es lo que ha prevalecido En nosotros Que nos amamos Que esos ojos Yo no puedo vivir Sin esos ojos Pero ella no puede vivir Sin este flaco Si yo volviera a nacer La escogería A ella otra vez Póngale un micrófono Póngale un micrófono Que quiero oírlo Búscame un micrófono Yo quiero oírlo De su boca también A ver A ver Que es lo que dice ella Si yo volviera a nacer Yo te escogería A ti otra vez Hijo pero Hijo Es un atentado A la A la soberanía Yo también Volvería a escogerte Otra vez Porque eso no se oye Y volvería a escoger El mismo padre Para mis hijas también Usted lo oyó No lo dije yo Lo dijo ella Ya yo dije lo mismo Con voluntad propia Sin machismo Pastor Amén No eches a perder Hoy este día Todo está saliendo bien Eso es lo que usted Está predicando Pero todo está saliendo bien Pastora Todo está de maravilla No eches a perder el día No, no va a ser Que se complique Y terminemos los dos Con el pelo de la sopa ¿Sabe? Cuento el pelo de la sopa ¿Eh? Mira para ellos que son nuevos Dice que una pareja Estaban comiendo Tomando sopa Y de pronto Uno ve Un pelo de uno No se sabe de quien En su sopa Dice Este pelo Es tuyo Y ella dice No Ese pelo no es mío Ese pelo es tuyo Dice ella No es tuyo No, no es mío No es tuyo No es tuyo No es mío No es tuyo No es mío Fueron y se negociaron Al descursar del tiempo Pasó el tiempo Y se volvieron a ver Y cuando se volvieron a ver Que se vieron los dos Mi vida Mi amor ¿Cómo tú y yo Nos separamos Por un pelo tuyo En la sopa Dice ella Mío Tú sabes bien Que ese pelo Era tuyo Mío o no Tuyo Tuyo Mío No Tuyo Tuyo Mío Se pararon Por un pelo en la sopa Y usted cree que no Pero eso es lo que Satana usa Un pelo en la sopa Pequeños detalles Cosas que no tienen Tanto valor Para destruir una relación ¿Estamos aquí? Si Dios quiere que Pongamos por obra Este libro Estos principios Aquí está todo Aquí está Que camino seguir Lo dice la escritura Claramente Que el hombre Es cabeza De su casa Que la mujer Respete A su marido Pero el hombre No abuse De su esposa Ni la mujer Le falta respeto A su esposo Sino que cada uno Viva En paz Que cada uno Busque Lo que Constribuye A la paz A la armonía Y a lo que Es agradable Delante de Dios De la luz Que la luz Gracias.